La historia de los protagonistas del fútbol mundial En su debut ante el Deportivo Moreyense marcó dos goles Y un año después debutaba a nivel europeo en la previa de la Champions ante el Inter El momento clave de su carrera fue un amistoso entre el Sporting y el Manchester United en 2003 Partido en el que supo desquiciar a la defensa inglesa realizando un extraordinario partido Una semana más tarde el Manchester anunciaba oficialmente la adquisición de Cristiano Por una cantidad récord hasta entonces conseguida por un adolescente El 29 de octubre de 2005 entró en la historia del fútbol inglés Tras anotar ante el Middlesbrough el gol 1000 del Manchester United en la Premier League Ganó la Community Shield, la Premier y la Champions En junio de 2009 Manchester United acepta la oferta del Real Madrid Y convirtiéndose en el pase más caro de la historia Debutó el 6 de julio y hasta el día de hoy demuestra su gran juego Gracias por ver el video